Las Bralitas. Siempre fue muy travieso. Siempre detrás de sus primas. La prima Angélica. Menudo disgusto. ¿Qué disgusto? Cochinadas. Hacía cochinadas. ¿Cómo cochinadas? Ya puedes imaginártelo. La de Fernando. ¿Me quieres dar la de Fernando? Ay, mi Fernando, el mejor de todos. Él hace como que no me quiere, pero me adora. La chichonera. Otras rayitas. El dedil. ¿Eso qué es? Es un dedil. Se chupaba el dedo constantemente. Le untamos con acíbar el dedito y nada, seguía igual hasta que le pusimos ese dedil. Pero ¿cómo? ¿Eso lo tenía el niño puesto en el dedo? Claro. Lo tuvo puesto cuatro o cinco meses. Tenía todo esto escoriado, la carita, los labios, la lengua, todo, todo, todo. Ay, pobrecillo. ¿Y por qué Fernando se ha ido a vivir a la cueva? Mis hijos. Ay, tienes que ser comprensiva con ellos. José, ya sé, a veces parece autoritario, despótico, intransigente. Es su deber. Él nos protege a todos. Juan, tienes que comprender a Juan. Una boda desgraciada, él se merecía otra cosa. Y mi Fernando, que está solo, necesita compañía y ir a saberlo.